Él fue ayer a poner una querella, Dilson Nathanael Gilpa Gutiérrez denunció que fue herido en una pierna. Él dijo que fue en medio de una salto, pero luego dijo que él tenía un, había tenido un enfrentamiento con un muchacho y que este, conocido como Giancarlo Cajebola, se lo había cogido para él y que esto terminó con este tiroteo en el cual uno de los impactos de bala le impactó en una pierna, valga la redundancia. Vamos a escuchar lo que él dice en el momento de la querella. Claro, como la palma de mi mano. ¿Cómo se llama? Giancarlo Cajebola. Presunto delincuente, ¿no? Claro, es el mismo por todos los policiales, lo que no usan lo que pasa es que yo hacen trabajo cuando yo quiera. ¿Dónde descubrió él? Ahí en un camino a y medio. Después del camino a y medio, después del bombillo, para él se va. ¿No te quitan tus locos? No, ¿y cómo? Si salía un reguero de gente y como quiera ya yo estaba. ¿De cuántos disparos te dio? Este es un solo, me pegó, pero me tiró cuatro. ¿Me reitera tu nombre? Dilsson Nathanael Silva Gutiérrez. ¿Qué tú esperas, Dilsson? Bueno, que tomen caite en el asunto porque todavía ni me han atendido y ahora mismo que traje papel y no así. Y no han hecho nada ni nada y eso fue el sábado de la mañana, a las nueve de la mañana. Muchas gracias. En el sector Los Chiripos, que se ha convertido en una tierra de nadie, producto del narcotráfico, hirieron a este muchacho. Yo no sé si alguno de Los Chiripos está vivo. Está vivo, está el terreno, ese terreno ahí era una finca de Los Chiripos, como se le conocía a esta familia. Esa familia tenía su vivienda en la Oto con Castillo, donde hoy está el grupo empresarial de mi hermano José Luis Villar, el grupo Villar, ahí es que estaba la vivienda de Los Chiripos. Ahí, en Los Chiripos, alguien Gutiérrez, Vicente, alias Junior Dominicano, de 22 años, fue herido de un brazo en una pierna por otro joven, solo conocido como Fernando, en compañía de Francis Antonio Infante, alias El Cata, supuestamente motivado por supuestas viejas rencillas personales. Estos casos son difíciles de resolver cuando se dan para allá, pero ahí está este caso, este muchacho está siendo atendido en el Hospital San Vicente de Pauro de esta herida. Ese nombre, El Cata, ha estado famoso en muchos hechos de esa parte. Nos vamos entonces a la UAS, señor director, convulsa la UAS en San Francisco de Macorís, porque los grupos que hacen vida allí están hablando de protección. Ayer, la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS, la UAS, inició un paro de labores de forma indefinida en demanda de un aumento de un 40% de los salarios de los docentes y de otras reivindicaciones. Vamos a ver primero el 4, señor director, lo que dicen los profesores de la UAS. En este preciso momento, la sede central de Asociaciones de Profesores de la UAS tiene una rueda de prensa, donde dará que no ser un plan de lucha que se llevará a cabo en todo el país. Nosotros entendemos que es muy merecido que los empleados universitarios tengan un 40% de aumento salarial, ya que estamos pasando por una situación demasiado difícil. Asimismo, también nosotros en el recinto aquí, tenemos más compañeros que son contratados y que ya tienen que pasar la carrera administrativa. Así como compañeros también que están trabajando en un área, pero desempeñan otras labores, que es muy por encima de ese área mínimo que tienen que ganar. Es decir, que no de garantía de que próximamente irse a paro. Pues así es, en los próximos días va a haber un calendario de actividades en todo el país y en el próximo día entonces nosotros estaremos dándole a conocer cuál va a ser el plan de lucha y en qué consiste y cómo se van a hacer. ¿Cuál ha sido la actitud de las autoridades hasta el momento? Bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta de las autoridades, por lo que nosotros entendemos y esperamos a la vez que las autoridades pues le presten atención a nuestra demanda, porque son bastante justas. Este que vimos primero es ASODEMU. ASODEMU, mi hermano Máximo Peralta, que es su vocero, dice que también van en los próximos días a entrar en paro porque están pidiendo esas reivindicaciones que Máximo decía ahí. En la UAS todo el mundo está en exigir sus derechos.